El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que la construcción del México que se quiere es una tarea de todos y no solo una proyección del gobierno. Al participar en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Calidad, señaló que la sociedad está llamada a construir una mejor nación. El trabajo que cada uno realiza, no importando en dónde, siempre estará contribuyendo a proyectar el México que queremos. A los empresarios galardonados les dijo que al reconocer a sus organizaciones se promueve la innovación, productividad y competitividad. Y el éxito de sus empresas, de sus organizaciones, acredita que esta tarea la estamos haciendo todos en favor de una mejor nación. El presidente recordó que 25 años atrás la economía nacional dependía fundamentalmente de la producción petrolera. Sin embargo, añadió que México se ha venido transformando. Ya en 2015, las exportaciones que hicimos pasaron 25 años antes de ser de 27 mil millones de dólares a ser en 2015 de casi 381 mil millones de dólares, pero también con otro cambio importante. Ya no solo o no predominantemente productos de origen minero o petrolero, estas ya solamente fueron del 7.3%. Esta evolución demuestra que la mejor manera de competir es con base en la calidad y la innovación y en lograr menores costos de producción y logística. Por su parte, Francisco Javier Septién Prieto, en representación de las organizaciones premiadas, refrendó el apoyo de los empresarios para continuar trabajando de la mano con el gobierno por el éxito del país. A partir de hoy, redoblaremos esfuerzos, trabajaremos con AINCO, enunciaremos con orgullo y pasión ante el mundo el privilegio de decir, hecho en México. Con información de Susana Cerezo, Notimex.